Ya tu mirada no es igual y la sonrisa te cambió Tu tiempo libre se agotó y ya no halagas mi opinión Tu abrazo fuerte se acortó, tu estancia es breve Ya no me dices más amor, juntos debemos evaluar la situación Ya tu mirada no es igual y la sonrisa te cambió Tu tiempo libre se agotó y ya no halagas mi opinión Tu abrazo fuerte se acortó, tu estancia es breve Ya no me dices más amor, juntos debemos evaluar la situación Te voy a hacer una auditoría de amor Ya que te niegas a dar explicación con mucho afán Voy a buscar hasta encontrar la solución Te voy a hacer una auditoría de amor Y al revisarlo todo, minimizar el error Voy a buscar, voy a encontrar, voy a auditar tu corazón Te voy a buscar, voy a encontrar, voy a encontrar, voy a encontrar Debe existir una razón para salvar un gran amor La magia aún no se perdió, tal vez es solo confusión No permitamos un error, marchita en nuestra relación Sabió a saber vivir, compartir el amor y ser feliz Debe existir una razón para salvar un gran amor La magia aún no se perdió, tal vez es solo confusión No permitamos un error, marchita en nuestra relación Sabió a saber vivir, compartir el amor y ser feliz Te voy a hacer una auditoría de amor Ya que te niegas a dar explicación con mucho afán Voy a buscar hasta encontrar la solución Te voy a hacer una auditoría de amor Y al revisarlo todo, minimizar el error Voy a buscar, voy a encontrar, voy a auditar tu corazón Voy a buscar, voy a encontrar, voy a encontrar, voy a encontrar Gracias Gracias Gracias